...a Héctor Olivo, es más, le corta los ojos. Le corta los ojos. ¡Ay, qué feo! Mira, mira. Está saludando, ahí está el presidente saludando. Saludó a alguien, se le acerca. Sí, se le acerca a otro. Ahí va Héctor Olivo. Entonces él va y saluda a Camacho. Otra vez, otra vez, como que no se vio bien, chumita. Recuerdo la semana pasada. Mira, 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 espérate. Recuerdo la semana pasada. Está saludando, está saludando a ese. A Mercedes. Ahí va Héctor Olivo y se le voltea. Y él se devuelve para donde Camacho. ¡Ay, sí! Recuerdo la semana pasada que se emitió una nota diciendo que se posponía la reunión del Comité Político porque Leonel no estaba en el país. Me cuentan que Leonel llamó a Reinaldo Pareto. Y le dijo. Reinaldo Pareto emitió un tuit diciendo que la posposición no era por Leonel Fernández, que Leonel estaba en el país. Sí. Y aclaró la nota del Departamento de Prensa del PLD. Tendría que ver ese no saludo con esa nota. ¡Ay, madre! ¡Ay, Héctor Olivo! ¿Qué fue lo que tú le hiciste a Leonel? ¿Qué fue lo que le hiciste? Lula ya no será candidato. No, Lula no. Pero voy a votar por el PT. Valgole es gobernador de Sao Paulo. Voy a votar por el PT. Me dice que Joche se va a candidatar. ¡Cámbien fuera, mamá! De más, vámonos.